Y a otro Si Si siendo ya a las 10 menos 10 Empieza ya la lluvia de 3.40 Pues alcanzando Yankee 1 Notifique el hijo en 18 675, buen día Bueno, pues viene una y si ya es muy cerca No sé yo Cómo va a andar Hombre Viene una y si ya es muy cerca Te lo estoy diciendo Bueno, que cerca Le va a autorizar A la última Bueno Bueno, bueno, bueno ¿A qué no le autoriza? Pues se está liberando ya, papá Derecha 573, por Mike a la derecha Iberia 6252 Y dice, mira, está saliendo ahora 4.40 Spanel 5640 Muy buenas Continúe por Mike A la 3.6 derecha Cediendo paso a un canador 200 De Ernestrum Por la izquierda Mike A la 3.6 derecha Detrás del canador de Ernestrum A la vista Spanel 5640 Ahí buenas De Ernestrum 8708 De Ernestrum 8708 Muy buenas Continúe por Mike A la 3.6 derecha ¿Qué es? A ver Alfa, que ve que alfa Iberia 08 Alfa, que ve que Muy buenas Continúe Alfa, al 3.3.8 Alfa, al 3.3.8 Alfa, que ve que Que ve que Iberia este es el que venia del caido es un 330 es un 330 Por Mike, ala 136 derecha. 126 via Mike, 136 derecha. Por Nostrum 8708, llame a 21,625. Hasta luego. 21,625, hasta luego a 8708. Spanair 5640, llame a 21,625. Adiós. 21,625. Hasta luego. Gracias. Pane buen día. Madri, buenos días.